¿Qué es el Testamento de la Abuela? Que se llevan bien, pero que la abuela en el minuto uno de la película se siente mal, se desmaya y entonces junta a toda la familia para leerles el Testamento en vida. Y pues como pasa en muchas familias, cuando entra dinero de por medio y en este caso la famosa casa que tiene la abuela en Cuernavaca, que es una casa muy grande donde siempre pasan la Navidad y como los eventos importantes, pues todo el mundo empieza a pelearse y a argumentar por esa casa. Entonces vemos como un lado terrible de cada personaje egoísta, ambicioso, todo desde la comedia. O sea, tampoco suena como un drama pesado, pero no, es una comedia que toca temas al final muy realistas también, que es el pelearse por una herencia. Nos brincamos las salas de cine, decidimos que no era, íbamos a estrenar en octubre en cines y luego íbamos a estrenar en diciembre o enero en Netflix. Netflix nos había dado permiso, digo, es una película de Netflix, pero nos había dado permiso de tener una breve participación en el cine, pero cuando entra la pandemia se decide que no es, pues no es, o sea, podemos ir directo a streaming y el riesgo es menor, ¿no? Porque ahorita los cines están pasando por un momento difícil. Entonces eso fue lo que nos cambió, pero realmente pues el tiempo de estreno en la plataforma es más o menos, no siempre queríamos estrenarla por estas fechas, ¿no? Decembrinas, familiares. Entonces la verdad es que a pesar de la pandemia somos afortunados también. El estreno son 190 países, estrenamos el 25 de diciembre, es de los estrenos grandes de Netflix a nivel mundial en Navidad, lo cual para nosotros es un halago. Es el mismo elenco de las anteriores, desde Susana Alexander, ¿no? Rodrigo Moura de Tearez Cana, Marimar Vega, Antonio Gaona, Marta Claudia Moreno, José Carlos Rodríguez, Luis Ernesto Franco, yo, Mariana Torres, seguramente alguien se me está olvidando, Dino García. Y entran nuevos actores, que son Roberto D'Amico, Ariadne Díaz, Damayanti Quintanar y Enrique Becker. Siempre queremos que en cada película haya actores nuevos invitados. Entonces, pues seguimos manteniendo este elenco súper atractivo de la 1 y la 2. Creo que no dije a Tiara Escanda. Y pues ahora agregamos a estos para la 3. Susana es el eje de la película, es el pretexto para contar estas historias. Y pues yo la quiero, la conozco hace muchos años. Yo la conocí haciendo teatro. Y desde ahí nos hicimos amigos. Y pues ahí yo le dije que algún día la quería invitar a una película nuestra. Y ha sido de las relaciones más increíbles, amorosas, que yo he tenido en esta profesión. Ella es un ser hermoso, es profesional, pero es cariñosa. Y es una gran compañera, súper disciplinada. No, por algo, pues todo el mundo habla muy bien de Susana. Y tanto el público, digo, el público solo ve un resultado. Pero si tú hablas con cualquier producción, con cualquier persona que haya trabajado con Susana, lo único que te va a decir son cosas buenas. Entonces, es más bien un... Somos afortunados de tenerla en la película. Justo por la pandemia, de pronto siento que mucha gente descubrió la importancia de la familia. No nomás la familia en la que uno nace, sino las familias que también uno va construyendo, como las amistades. Y siento que es una película que viene a abrazar eso. Viene a esta época tan difícil, esta Navidad va a ser muy difícil. Hay mucha gente que no va a poder estar con su familia. Y entonces es un abrazo al corazón de todo mundo, de recordarles que no están solos, que seguramente hay alguien ahí que también los quiere, que los considera parte de la familia. Y es como abrazar el corazón ahora de la gente que estamos pasando todos por un momento muy difícil. Sí, somos la única película mexicana que, digo, sin contar Huevos Cartón, que es una película animada, digamos, es la única trilogía mexicana que hay en estos últimos 30 años. Pues como que todavía no me cae el 20, Óscar. O sea, como que todavía no, o sea, hasta que salga y vea la reacción de la gente, me caerá el 20. Ahorita, obviamente, por la pandemia, todos estamos como agotados, como muchos, pues sí, a lo mejor parecemos como depresión, o como no muy motivados. Entonces, ahorita, pues como que no, ni siquiera he pensado en eso. Pero lo que sí sé es que se logró gracias a mucha gente. O sea, el mérito no está en nada más los creadores, sino también en los actores que le entraron, en todo el equipo, el staff, toda la gente que trabaja alrededor desde la 1, pues gracias a ellos estamos haciendo la 3. Eso es, o sea, igual es lindo ver que se puede hacer, se pueden hacer cosas en equipo y durante mucho tiempo. Es chistoso, porque entre más vas avanzando con esta, o sea, hemos ido avanzando con esta saga, hay más presión, porque pues sabemos que ya hay un público que es fan de la 1 y la 2, entonces queremos que vuelvan a tener una grata experiencia, pero pues cuando tú ya tienes el antecedente de conocer estas otras dos películas, probablemente llegas siendo más exigente a esta tercera. Entonces, para nosotros fue mucho más difícil hacer esta tercera. El trabajo de guión nos tomó mucho más tiempo que las anteriores. En cuestión de la filmación y de todos los procesos de postproducción, todo está mucho más cuidado. Entonces, nuestras expectativas, pues mira, obviamente mi expectativa es que vuelva a conectar la película y que le vuelva a gustar a la gente, que estemos en número 1, o sea, la 2 estuvo en número 1 en México durante 6 días en Netflix y en top 10 como 20 días. Entonces, pues obviamente me gustaría por lo menos estar en el top, ser la película número 1 en México al menos 5 días otra vez y que volvamos a estar en el top 10 un buen rato. Creo que lo que aprendí es como la importancia de tener una buena comunicación y de, con tus seres queridos y de, sobre todo, de repente hablar sobre temas incómodos, ¿no? O sea, que hay que hablarnos en la familia y en los grupos de confianza. Y pues para el 2021 mi industria ahorita está bastante golpeada, tanto la teatral como la cinematográfica. O sea, no sé, o sea, no tengo un par de obras que iba a hacer este año, se cancelaron, queremos firmar una película el siguiente año, está ahorita también en stand-by. Entonces, todo va a depender de cómo se va desenvolviendo la pandemia. Ojalá, digo, ahorita con las vacunas esperemos que pronto podamos regresar a cierta normalidad en mi industria. Yo soy Luis Arrieta y los quiero invitar a que vean El Testamento de la Abuela este 25 de diciembre en Netflix. Es una película pensada para toda la familia, para estas épocas difíciles de pandemia. Es un abrazo al corazón. Y cualquier cosa, comentario, ahí estoy en Instagram como luisarrieta-bajo. Y ojalá les guste. Es una trilogía, pero aunque no hayan visto La 1 y La 2, también van a disfrutar La 3. Y para los que vieron La 1 y La 2, pues les va a gustar mucho La 3. Gracias. Gracias.